Estamos aquí nuevamente con nuestro amigo David Tucker después de esta conferencia que nos ha impartido El Jesús de la Historia, pruebas históricas acerca de su ministerio Y bueno pues le agradecemos por esta aportación que ha dado a nosotros acerca de esta conferencia Pero también queremos preguntarle cuál es la ayuda, cuál es la aplicación que nosotros tenemos O podemos tomar de toda esta conferencia, el hecho de tomar las pruebas históricas, no solamente las bíblicas Si, así es, porque mirando las pruebas históricas, aunque Cristo quiere que tengamos fe y que creamos en Él por su palabra Pero además de eso, los hechos son hechos, los hechos pasaron Entonces siendo que pasaron y siendo que fueron milagros, que fueron gente que fue sanado, que fue, este, Cristo resucitó, murió en la cruz y todo eso Queremos nosotros ver que eso fue cierto y dejó sus rastros en la historia Y por haber dejado los rastros en la historia podemos mirarlo y podemos darnos cuenta de qué pensaban las personas que vivieron en ese tiempo para eso Y eso yo creo que esfuerza nuestra fe, reenfuerza nuestra fe para que podamos saber que estas cosas sí pasaron así como están escritas Yo creo que también esto nos ayuda mucho porque hay mucha gente escéptica que no pone su fe en estas cosas porque dice que tiene que ver con religión Al momento de abrir una Biblia dicen es religión, pero en el momento de ver algo histórico vemos que es algo ya de mayor valor para muchas personas Ahora, a todas las personas que son, que le dan más valor a la historia registrada que a la historia bíblica, ¿qué les podemos decir con esta conferencia? Pues les podemos decir fácilmente que si han oído del escritor Homer que escribió el Iliad y el Odyssey Y ese es de antigüedad y saben que tenemos casi ningunas pruebas de que él vivió Las copias que tenemos, las copias más antiguas que tenemos de lo que él escribió fueron casi 1500 años después de que él murió Y a pesar de eso no lo dudamos, nadie en duda que existió Homer, nadie en duda que él escribió el Odyssey y el Iliad Pero en cambio tenemos de Cristo, tenemos gente del mismo tiempo que están hablando de él, están escribiendo de él, están viendo eso y eso no lo queremos creer Y yo no más pienso de Homer, de Shakespeare, de muchos de estos hombres que tenemos mucho menos prueba de que existieron y lo que hicieron Y en cambio tomamos eso muy bien, con fe, nadie en duda, pero queremos dudar que Cristo y su ministerio existió Bueno, yo creo que esto es la aportación que ha tenido esta conferencia y de esta forma estamos terminando este ciclo de conferencias La verdad a la luz de las evidencias Gracias por ver el video